¿Qué es la salud de los coahuilenses? Amigas y amigos, los coahuilenses sabemos responder a las adversidades y así lo demostramos este año. Hoy habré de compartir este tercer informe de gobierno desde el Congreso del Estado de manera virtual, porque es tiempo de anteponer la salud de todos sobre cualquier otra consideración. Nuestra Administración ha trabajado en todos los rubros, educación, cultura, acciones dirigidas al campo, infraestructura, medio ambiente, turismo y en el desarrollo integral para la familia. Pero en este mensaje haré énfasis en tres pilares fundamentales, la salud, el desarrollo económico y la seguridad pública. La llegada del coronavirus no tomó a Coahuila por sorpresa. De manera oportuna, desde febrero adquirimos equipo para el personal médico y capacitamos a 2.300 profesionales de la salud. Para cerrar filas contra la pandemia, creamos el Comité Estatal de Prevención, Atención y Control del COVID-19 y los subcomités regionales, desde donde se atiende de cerca la problemática de los municipios y se marcan directrices para enfrentar la contingencia. Reconvertimos cinco hospitales, instalamos tres centros de recuperación, habilitamos tres hospitales móviles. En suma, ampliamos la capacidad en todos los aspectos para hacer frente a la emergencia. Al día de hoy, todo el sistema de salud pública estatal, federal y privado, cuenta en Coahuila con 1.193 camas y 356 ventiladores. Además, instalamos seis laboratorios de biología molecular con capacidad de 1.600 pruebas PCR por día. Somos el Estado que, en proporción al número de habitantes, más pruebas realiza. No escatimamos recursos. En total, hemos invertido más de 1.100 millones de pesos para enfrentar esta contingencia sanitaria. La salud de los coahuilenses es prioridad para este gobierno. Somos uno de los Estados que más rápido está saliendo de la crisis. A la fecha hemos recuperado 23 mil empleos, más de la mitad de los que perdimos con la pandemia. Esto ha sido posible gracias a los acuerdos tomados con empresarios y trabajadores para la reactivación ordenada de nuestra economía, así como a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Este año se concretaron 17 nuevos proyectos de inversión en todas las regiones del Estado, por un monto de más de 1.600 millones de dólares. Para reactivar la economía, en coordinación con Afin y Fira, apoyamos a más de 370 pequeñas y medianas empresas, con un monto superior a los 870 millones de pesos en créditos. Trabajamos de la mano con la cadena de valor del sector turístico, para adaptar su operación a la nueva realidad. Establecimos protocolos de seguridad e higiene y capacitamos a más de 16 mil personas en su aplicación. Bajo este contexto, a partir de agosto, reiniciamos la actividad turística de manera responsable. En seguridad vamos siempre adelante. Modernizamos de manera integral los C4 de Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras. Desde ahí, aprovechamos al máximo el nuevo sistema de videointeligencia instalado en puntos estratégicos del Estado. Invertimos también en el capital humano. Durante este periodo duplicamos el número de egresados del Instituto de Formación Policial, con 250 nuevos elementos al servicio de la seguridad de los coahuilenses. Además, incrementamos el salario de los policías estatales en un 46%, por lo que hoy Coahuila tiene la cuarta policía mejor pagada del país. En lo que va de la administración, hemos entregado armamento de alta tecnología, vehículos tácticos blindados y 300 patrullas. Gracias al trabajo en materia de seguridad, según el Instituto para la Economía y la Paz, Coahuila es uno de los cinco estados más pacíficos de México. Y, de acuerdo con el Inegi, el cuarto estado más seguro del país. Esto es debido a la buena coordinación con las policías municipales, las Fuerzas Armadas y los estados vecinos. Si bien este año redireccionamos el presupuesto, dando prioridad a la salud, no descuidamos la infraestructura. Invertimos más de 1.550 millones de pesos en obras de pavimentación, agua y drenaje, puentes y vialidades, centros culturales, deportivos, así como carreteras y caminos. En materia educativa, para apoyar la economía de las familias, distribuimos 540 mil paquetes de útiles escolares, 4 millones de libros de texto y 88 mil uniformes y zapatos para estudiantes de educación básica. Con el programa Abre tu libro, entregamos también 270 mil materiales de estudio a alumnos de preparatoria. Desarrollamos plataformas digitales de educación a distancia, por lo que la enseñanza de la niñez y la juventud coahuilense no se detuvo. Invertimos, además, 620 millones de pesos en la construcción de aulas y espacios educativos. Ante la difícil situación que viven algunas familias este año, con el programa Para que te quedes en casa, entregamos kits alimentarios, sanitizantes y de limpieza, adicionales a los apoyos nutricionales para la población más vulnerable. También realizamos más de 2.500 acciones para mejorar las viviendas y disminuir el hacinamiento. Y para darle certeza jurídica a su patrimonio, entregamos más de 2.000 escrituras. Mi responsabilidad como gobernador es defender a los coahuilenses. Nuestra participación en la Alianza Federalista tiene como objetivo replantear la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados reciban los recursos que requieren para atender las necesidades de sus habitantes. Vamos a seguir adelante hasta conseguir lo que en justicia nos corresponde. Antes de concluir, quiero decirles que Coahuila está de pie gracias a los trabajadores de la salud. A quienes dieron su vida y a los que aún hoy la arriesgan todos los días enfrentando al virus desde la primera línea de combate. A nombre de todo Coahuila, les expreso nuestro más grande reconocimiento y gratitud. Muchísimas gracias. Estimados coahuilenses, a principios de año refrendamos el Pacto Coahuila, que da estabilidad y certeza a la gran actividad productiva de nuestro Estado. Y hace algunos días, todos los sectores de la sociedad cerramos filas por Coahuila, dejando a un lado las diferencias políticas. Esta unidad nos ha dado aún más fortaleza. Los retos que vengan encontrarán en nosotros un pueblo firme y listo para enfrentar los desafíos, porque Coahuila se crece ante las dificultades. Por la entrega y dedicación de todos, fuerte Coahuila es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!